... Estamos compartiendo con ustedes la mañana del 11 y vamos al móvil de nuestro programa. Allí están Marcela González y Marcelo Biurrum que siguen contándonos de esta Feria de Ciencias. Adelante, Marcela. Muchas gracias, Marce. Ahora estamos con Fabiana Aquino que es del equipo de gestión de cultura científica de Maldonado y que nos va a ir llevando a diferentes lugares de esta Feria mostrándonos un poquito más y así nos podemos informar de esta Feria que tiene 33 años. 33 ediciones, en realidad. Así es. Buenos días para toda la audiencia. Estamos celebrando la Feria número 33 en el país. La verdad que ha sido un día magnífico, una fiesta realmente increíble donde vemos a todos los participantes súper contentos, mostrando con alegría sus proyectos. Vamos a ir caminando y si querés nos vas contando cuántos están en Sainz porque vemos que están numerados. Sí, tenemos un total de 55 clubes que están participando en el día de hoy. Están divididos en categorías. Las categorías abarcan las abejitas que pertenecen a la educación inicial, cardenal a primaria, colibrí también a primaria. Luego tenemos en secundaria churrinche y chajá. Y este año tenemos la oportunidad de contar con un club de ciencia que está formado por estudiantes de formación docente. Y también tenemos otro club que es de la colonia escolar de la escuela de Piriápolis que está conformado por maestros. Eso también es la primera vez que tenemos un club conformado por maestros. Es bien interesante. Sí, totalmente. Porque ellos están haciendo un proyecto que lo llevan a cabo con los chicos que vienen a acampar al lugar y después cuando regresan a su escuela tienen que seguir desarrollando el proyecto que es sobre la temática del agua. Claro, que lo tienen que poner en práctica con los chicos. Así es. La idea es como que ellos son como un semillero y cuando vuelven a su institución continúan con su trabajo. Bueno, y la pasan bien, ¿no? Haciendo todo esto, si bien es un gran trabajo que hay que ponerle un pienso bien importante, se aprenden bastantes cosas. Sí, es un trabajo anual. La mayoría empieza más o menos en abril. Y, bueno, nosotros previamente hacemos dos congresos departamentales, uno en mayo y otro en julio, en donde vamos acompañando el proceso que ellos van realizando. Y además, también... Está supervisado. Sí, ellos trabajan con un orientador que puede ser su maestro o su docente de secundaria. Y nosotros lo que hacemos es ayudar y colaborar con los docentes. Si bien le decías, vemos varios proyectos, como semillas, pero también tecnología, ¿no? Sí, tenemos tres áreas. Tenemos el área científica, el área tecnológica y el área social. Por lo tanto, los temas son muy variados. Tenemos desde temáticas de niños que partió la curiosidad de qué hacer en el recreo porque se aburrían y empezaron a crear juegos. Tenemos otros que están más involucrados con los temas ambientales. Algunos con generar productos nuevos, de robótica. Hay muy variado. Y todos supervisados por los docentes de la institución y además por ustedes o el proceso es siempre por la institución y después llegan ustedes. En realidad, cuando el club comienza con la idea de formarse es a través de una invitación por el docente que está a cargo de la clase. Y bueno, ellos se ponen en contacto con nosotros y una vez que se ponen en contacto con nosotros, los ayudamos en la supervisión de su trabajo. Más que nada, bueno, en cómo hacer un informe científico, en cómo hacer el diseño del póster, cómo plantear los objetivos del trabajo. Son aspectos para ayudarlos a ellos a que mejoren. Bueno, ahí, Marcela, nos está mostrando una plancha. Estoy viendo de este lado. A ver, vamos a acercarnos. ¿Qué es? Porque no lo veo bien. ¿Qué parte? ¿Qué es esto? ¿De plástico? Sí, el orientador nos estuvo comentando hace unos días justamente este trabajo. Tengo entendido que estuvieron derritiendo plástico con una plancha. Tenemos a Nicolás ahí que nos puede decir un poquito más a ver de cómo estuviste. ¿De qué se trata la plancha? Me llamó la atención. Bueno, la plancha es el método que encontraron los chicos que los podemos invitar a que cuenten. Encontraron un método casero para poder derretir plástico, digamos, usar el plástico que es un desecho. Lo trituraron con la tijera y usando papel manteca que no se llega a quemar, con la plancha lo pueden derretir de vuelta. Y ahí hay muestras de lo que ya hicieron. ¿Cómo fue la experiencia que tuvieron? Bueno, fue divertida porque podríamos experimentar mucho y estábamos hablando de cómo hacer las pruebas y cuando vino el día nos contaron que iba a venir el día entonces teníamos que preparar algo e hicimos un póster y un juego y a veces hicimos algunas muestras acá en Vío. Bueno, ¿y la pasaron bien? Sí. Bueno, eso es lo importante, porque tenemos que ir cerrando la nota. Eso es lo importante, que la pasan bien en este Club de Ciencias son 33 ediciones. Lo que vos decías, bueno, también todas las instituciones que participan, los más chiquitos, los más grandes y esto que, bueno, este año se hace en el IC, pero bueno, se han hecho en otras partes y está bueno también el lugar que tienen, amplio, para que puedan seguir viniendo y disfrutando de este lugar. Sí, la idea de ir moviendo la feria es también hacerla llegar a cada institución porque siempre sucede que cuando llegamos a una institución con la propuesta para realizar la feria, es impresionante la cantidad de docentes que comienzan a conocer la propuesta y que se suman y que no conocían a pesar de que tiene 33 años en el país. Entonces, es bien importante ir moviendo la feria del lugar y bueno, que se vayan sumando cada vez más chicos. Y además que hoy los vemos a todos ellos súper felices, contentos, contando su proyecto y eso es lo más valioso en realidad. Acá no se trata de una competencia, de querer ganar o competir con el otro, sino de brindar este espacio para que puedan mostrar aquellos trabajos que realizan durante todo el año con mucho esfuerzo, con mucha dedicación de horas y eso es muy valioso para los chicos. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por estar siempre presentes. ¿Hasta las 5 van a estar? Hasta las 17 horas y 17 y 30 comenzamos con el acto de clausura que tenemos una sorpresa de los chicos del colegio que van a hacer una actuación y en el acto de clausura le entregamos una mención a cada uno de los clubes. Los 55 clubes son llamados y se les entrega su mención correspondiente y son aplaudidos por todos como si lo merecen. Bueno, muy bien. Bueno, Marcia, está aquí la información desde la feria, bueno, está 33, son 33 ediciones de la feria de ciencia que le tocó al International College hacerlo y bueno, como ustedes pueden ver son muchísimos estanes, muchísimos niños, muchas instituciones que participan como cada año y bueno, se los llevamos entonces a través de la pantalla de Canal 11 de Punta de Lista. Regresamos con vos. Impecable, Marcela, muchas gracias por este nuevo aporte desde allí, muy interesante por cierto. Volvemos más tarde con nuestros compañeros en el móvil. Ahora les presento a nuestra próxima invitada, se trata de Sandra Suárez, ella es integrante de Familias por la Diversidad Sexual. Bienvenida, Sandra, un gusto que nos acompañes. un gusto, Saraga. Muchas gracias. Tenemos muchos temas para hablar con Sandra, pero básicamente nos tenemos que centrar hoy en la promoción de un taller sobre niñeces y adolescencias trans que se va a estar dictando a las 4 de la tarde en el Salón Vidriado del Paseo San Fernando con entrada libre y gratuita. ¿De qué trata este taller, Sandra? Bueno, ese taller es logrado a través de los fondos emergentes de Mides, se ganó uno de esos fondos y se hizo posible llevar este documental y este conversatorio a los distintos rincones del país. Se trata de un documental a cargo de uno de los chiquilines de la ONG y trata de su vida. Es un documental propio que se hizo así, muy a pulmón. Lo hicieron entre los chiquilines de la misma organización y contando un poco lo que es la vida de los chicos trans con lo que pasan desde la niñez de la adolescencia la aceptación o no de las familias lo complicado de conseguir un laburo lo complicado de estudiar por qué se van antes de la... La discriminación en su más amplia expresión. En toda su más amplia este concepto es salado lo que viven. Y bueno se juntaron TVU Trans Voice Uruguay a cargo de Rodrigo que es el que... el que... el referente y el protagonista del documental y bueno y Patricia Gambetta que es Familias por la Diversidad que como que se unieron las dos organizaciones la verdad un trabajo tremendo el que están haciendo por todo el país. Yo me uní hace muy poco a Familias por la Diversidad que en Maldonado fui parte de otras organizaciones en esta soy relativamente nueva pero es un trabajo hermoso el que están haciendo. En el momento mi hijo es trans pero ya tiene 23 años ellos Patricia por ejemplo su hijo es bastante más joven tiene alrededor de 17, 18 años en el momento que Luke me dijo que era trans y que empezó toda esa transición al igual que Patricia yo me encontraba sola no había lugares donde ir a buscar ayuda otro padre con quien hablar otro referente nadie ¿el padre tu hijo ausente? sí, ausente total ¿se borró como se dice vulgarmente? literalmente ¿y vos todo lo contrario? sí ¿tuviste incondicionalmente? incondicionalmente siempre es fundamental creo que es fundamental en todo el encare de ellos mismos cómo encaran ellos la vida cómo encaran tengo miles de casos que los padres no los apoyaron que los padres los dejaron te hacía referencia a eso fuera del aire de cuando hablamos de niños trans son niños que los dejan muchas veces menores de edad en una plaza con un bolso si será importante el apoyo si será importante la información si será importante amarlos muchos de ellos se suicidan otros terminan prostituyéndose y la cadena es horrible por eso es importante que se difunda que se apoye es bueno que venga este taller en este momento donde hay una campaña bastante importante de desinformación de la ley trans que me pareció horrible la campaña fue basada en desinformación en mentiras y generó quieras o no generó algo en la población de ese repudio por el que es necesario hacer una ley te das cuenta porque es necesaria una ley aunque las normas externas son respetadas y bueno básicamente eso estas organizaciones que son parte del taller todas militaron a favor de la ley trans para que saliera y bueno es un trabajo de hormiga que se viene haciendo un campañón yo me acuerdo cuando yo empecé con todo esto no tenía estos lugares de apoyo ni a quien recurrir ni a quien preguntarle nada fui aprendiendo en la marcha y es muy duro por suerte hoy contamos con estas herramientas la intendencia de Maldonado nos apoyó tremendamente la dirección de cultura educación de Gladys Escarpone con la dirección de género bueno todos la verdad que tuvimos un apoyo magnífico de la intendencia que me gusta que lo hayan llevado adelante al comienzo al presentar a Sandra que teníamos muchos temas para hablar porque el objetivo de la entrevista es difundir el taller que se va a hacer hoy a las 4 de la tarde pero bueno evidentemente ya estuvimos en conversaciones con Sandra para invitarla cuando antes de la elección interna cuando también estaba arriba de la mesa el tema del plebiscito o el referéndum que se iba a hacer para ver si se podía derogar la ley integral para personas trans cuyo promotor era el diputado Carlos Giesfiglio la diputada del partido nacional que estuvo aquí que la idea fue ese día generar un debate entre distintas voces que estuvieran a favor y que estuvieran en contra de la derogación de la ley pero quienes estaban a favor de la ley bueno se llamaron a silencio no quisieron darle visibilidad al tema porque consideraban de que si hablaban de esto bueno podían de repente tener intereses contraproducentes para lo que ellos querían en definitiva se desvirtuó la idea que nosotros teníamos y terminamos hablando solo con Carlos Giesfigliola que es el promotor o fue el promotor de la campaña para derogar esta ley ahora estamos todos de acuerdo en que los derechos deben ser garantizados porque las personas trans como cualquier otra persona tiene derechos que si son vulnerados no son respetados si como sociedad no somos lo suficientemente civilizados para respetar al que es diferente a nosotros nos lo tienen que imponer por ley y de eso se trata la ley integral para personas trans pero se ha generado mucho ruido con algunos aspectos de la ley inclusive mucha gente decía bueno yo iría a votar porque el tema es que es para derogar la integridad de la ley pero yo hay algunas cosas con las que no estoy de acuerdo por ejemplo el tema de las intervenciones quirúrgicas el tema de la hormonización y creo que ahí también hay una falta de información porque nos genera escozor cuando pensamos en un menor de edad que sin la anuencia de los padres frente a un juez que no conoce la interna de vida de ese niño o niña lo autorice a que empiece un proceso de hormonización que además es irreversible entonces decimos no no quiero no estoy de acuerdo me parece una barbaridad pero ahí faltó información hubo una campaña una campaña de desinformación fue literalmente o sea los niños primero no son hormonizados ni femenina ni masculinamente eso no existe convengamos que son niños hasta los 17 años y 11 meses por eso exacto bueno a partir de la adolescencia es que empieza el frenado bueno sí pero estamos hablando de que se hablaba de que un niño de 8 años como se dijo pedía que lo hormonizaran y iba a ir a la farmacia hola hormonizame y era así no es un disparate no quiero aclarar niños adolescentes quiero decir que son menores de edad hasta los 17 años y 11 meses hasta los 17 pero no no niños este sí justamente un adolescente de 16 15 16 17 años puede pedir pero no es nada nuevo o sea nuestro código de la niñez y la adolescencia ya existe o sea podemos emanciparnos de nuestros padres los padres nuestros nosotros como niños tenemos los mismos derechos que como adultos un niño tiene el mismo derecho que un adulto el padre lo que está autorizado a hacer es que se cumplan o sea guiarlo y respetar también sus derechos o sea hoy el código de la niñez y la adolescencia te podés emancipar y podés ir al médico y si el médico vos querés hacerte un determinado tratamiento médico u operación y tus padres no te lo autorizan eso ya existe en el código pero lo único que le sumamos exacto lo único que le sumamos es que sea también en la ley trans a la hormonización y a la operación porque a ver vamos a una cosa simple si un niño o una niña de 12 años de 11 años quiere hacerse un tatuaje en el brazo un tatuador responsable como son la mayoría no se lo permite si no tiene el consentimiento de los padres entonces decimos si no le dejan hacer a un menor un tatuaje en un brazo o en una pierna o en una mano o en el cachete muchísimo menos un proceso de hormonización de cambiar su biología exactamente pero son niños o sea los chicos trans nacen trans tienen una pelea durante toda su vida inclusive con sus padres y muchos de los padres trans no los apoyan y estamos hablando de niños que los dejan en una plaza con un bolso o sea no estamos hablando de chiquilines apoyados se desprenden totalmente y vos le tenés que dar un apoyo legal a ese chiquilín para que continúe con su vida porque se terminan suicidando o terminan prostituyéndose esa es la realidad entonces estamos hablando que quedan en la nada quedan sin ningún tipo de apoyo a lo largo de mi vida y del camino con Luke que he recorrido por mi casa han pasado decenas de chiquilines en esta situación entonces la gente desconoce eso que no tienen o sea el primer desprecio que sufre un chico trans es en su hogar claro después en el estudio primero en su casa y después en el entorno estudio, trabajo dejan de estudiar tu hijo tiene 23 años mi hijo tiene 23 años y está trabajando pero para una compañía internacional para una compañía americana exactamente pero ha sido muy difícil ha sido una campaña es más recién tiene el cambio de nombre para el mes que viene por la ley nueva y estamos luchando el nombre de hace dos años por la ley vieja es algo totalmente injusto porque lo corta en todo o sea va a buscar trabajo y la entrevista está todo bien y va calificando pero cuando llegan al nombre o a la identificación y cómo tenés un nombre femenino sos un tipo con barba y bigote y ahí se corta todo o sea hasta ahí llegamos igual en los centros de estudio exacto igual en los centros de estudio tenés que que bueno que velar por la buena voluntad de los profesores de los ascriptos y bueno decir vos podés se llama tiene un nombre femenino estamos en transición y bueno y algunos lo entienden y tienen buena onda y otros no entonces es toda una campaña muy complicada una vida muy complicada la que lleva a la persona trans por eso tienen o sea una vida es tristísimo el promedio de vida que tiene una persona trans las expectativas de vida son muy cortas porque justamente tiene una vida de desamparo de discriminación de prostitución de 35 a 37 años violencia es extremo es una vida de porquería por eso cuando te dicen nos van a obligar a ser trans yo creo que a nadie que no sea trans se le ocurriría ay bueno hoy amanecí trans quiero ser trans porque es la vida más dura que te puedas imaginar en esta sociedad que tenemos hoy por suerte estamos construyendo una mejor con este tipo de actividades y de luchas como la ley trans pero realmente es terrible es terrible y más como padre porque vos sabes que no es más como padre porque ellos lo sufren en carne de vida pero como un docente un amigo un político un periodista que a vos te peguen no pasa nada pero que le peguen a un hijo tuyo es lo peor que te puede pasar y bueno esas luchas esas lágrimas esas frustraciones constantes tenés que estar el doble que lo que estás con los otros en realidad tenés que estar todo el tiempo luchando contra los molinos de viento luchando contra todo exactamente exactamente te sentís contenta y orgullosa de lo que has logrado con tu hijo de cómo está él de todo lo demás sí lo miro hoy y estas cosas me emocionan viste que hace años atrás esto no existía nada que personas como Patricia como Rodrigo que llevan una lucha como la he llevado yo durante muchos años y que se generen este tipo de talleres de información los niños son trances desde que nacen Luke con dos años quería ser pis parado y se vestía de varón el libro que escribió yo no soy una chica pink se llama así porque él me repetía eso porque yo lo vestía con colitas y vestidos rosados y lloraba y se tiraba al piso no me vistas así y bueno las historias se repiten es siempre lo mismo se identifican desde muy temprana edad con el sexo opuesto al que tiene y qué haces con eso lo escondés toda la vida lo tapás y otro horror porque no es un error otro horror es decir que el ser trans es una enfermedad es una bestialidad es una bestialidad cualquier orientación sexual es una erección o que lo vas a llevar a una iglesia y se va a curar claro increíblemente tengo una anécdota de si querés te la cuento de mi hijo cuando recién llegamos de Estados Unidos y todavía era muy chiquito tendría 12 años por ahí y vino yo soy de 33 y llegamos a 33 cuando lo hacían llegado y vinieron las amigas del colegio de cuando era muy chiquito en Jardinera por ahí a buscarlo y salieron a dar una vuelta por curiosidad pasaron por una iglesia de estas y pasaron y vieron que estaban gritando todos y cantando y todo y por curiosidad entraron y llegó a casa diciéndome que estaba poseído por el diablo yo digo ¿de qué me estás hablando? sí llévame al médico mamá llévame a emergencia que estoy seguro que estoy poseído y claro o sea esa charla en ese momento fue que hablaban sobre la homosexualidad entonces ahí empezó un conflicto consigo mismo una rebeldía cambió totalmente la personalidad pero porque estaba contrariado o sea tuvo como un quiebre tremendo yo ni pelota le di en ese momento ¿de qué me habla? ¿cuántos años tenía? y 12 claro o sea digo ¿de qué me habla? la adolescencia es la cosa que tiene pero claro aparte el choque cultural como llegábamos de Estados Unidos no hablaban bien español fue todo un cambio cultural importante y lo asociaba a ese cambio cultural más que a esto pero hice un quiebre de una rebeldía tremenda hasta que me dijo que bueno que era homosexual y fue como una se sacó 100.000 kilos de arriba sin duda y fue otra persona o sea totalmente y hoy es feliz hoy es feliz luchando o sea lo mira de otro lado el tema de la discriminación exacto es que hoy ya están ya están más empoderados todos con eso sí exactamente ese es el término adecuado quiero recordarles entonces hoy viernes 6 de septiembre a las 4 de la tarde en el salón vidriado del paseo San Fernando allí en San Andí y 25 de mayo con entrada libre y gratuita este taller ustedes tienen el afiche en pantallas niñeces y adolescencias trans los disertantes serán integrantes del colectivo TVU que es Trans Voice Uruguay Sandra yo te agradezco mucho que nos hayas acompañado muy interesante charlar contigo la seguiríamos mucho más porque hay mucho más para profundizar y para escucharte pero bueno no faltará oportunidad sin duda un gusto y muchas gracias y los esperamos a todos con mucho gusto gracias a ti nos vamos a la pausa ya volvemos chau chau Gracias por ver el video.